Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, WildFive. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Podéis abrir mi pase de temporada o mi perfil en Bungie y daros cuenta de que solamente tengo 42 niveles del pase de temporada y te preguntarás ¿Qué vergas ha pasado? ¿Te has rayado de Destiny? ¿Te ha pasado algo? ¿Algo duro? ¿Algo hardcore? Porque ¿Qué onda con esto? Si es la primera vez en la historia que tengo este pinche nivel pasadas ya cuánto? ¿10 semanas desde que lanzaron la temporada? Wow tío, solía llegar al 100 en la primera o segunda semana. ¿Qué ha pasado? Pues creo que es lo mismo que le ha pasado a un montón de gente porque los números no mienten. Aquí tenemos un post de Shadow que comparte el hecho de que ahora mismo hay un 40% menos de guardianes en Destiny. Literal. Y eso se debe a muchas razones, no estoy aquí para quejarme, estoy aquí para mostrar los facts, eso es lo que está pasando y os voy a explicar qué es lo que va a pasar a continuación. Entonces, esta es la población de Destiny 2 actualmente, octubre 16, hace un par de días, ¿vale? Entonces, 800.000 en total, 800.000. Vale, en PvE tenemos 700.000 y pico casi, 800.000 en PvP tenemos 300.000 en Gambito, 120.000... ¿Cómo puede haber tanta gente en Gambito? Yo flipo, la verdad, esta cifra me sorprende que te cagas, incluso más que el drop en la cantidad de jugadores. De cualquier modo, en cuanto a incursiones tenemos 145.000, eso es un huevo, bastante, pero es normal, ha llegado caída del rey. Y en pruebas de Osiris 96.000 manes, ¿vale? Luego, ahora vamos a compararlo con Agosto, ¿vale? Como veis en Agosto éramos el doble, 1.600.000. En PvE, 1.600.000. En PvP, 440.000. El Gambito, 200.000. Raid, menos, ¿vale? 112.000, pero porque no teníamos caída del rey, es normal. Y en cuanto a evento, 258.000, en fin, no hace falta ser un mago, no hace falta ser matemático para saber que somos menos, somos muchos menos. Vale, ahora, por cierto, os paso las encuestas que hice, pero sí, somos un huevo menos. Si lo comparamos, de hecho, con el octubre de 2020, 2021, como veis aquí, básicamente había un 40% más de jugadores que ahora. Y el octubre de 2021, por cierto, era cuando teníamos temporados perdidos. Una temporada de 6 meses, ¿vale? Así que creo que esto es más que revelador. Continuando, aquí tenemos la encuesta que dice en Twitter, ¿vale? ¿Cuánto tiempo has jugado esta temporada de este minuto? El 60% dijo que menos que de costumbre, 27 como siempre, 9, más que de costumbre, 4% más que nunca, no sé. ¿Qué onda con el más que nunca? Probablemente caído del rey, entre otras cosas. Digo yo, no lo sé. Decídmelo en los comentarios. Luego, estos son 700 y pico personas, ¿vale? Aquí tenemos otra encuesta que dice en YouTube, 2.000 y pico votos. Lo mismo, 60 61% ha jugado menos, 21 como siempre, 8% más y 10% más que nunca. Me gustaría saber de dónde sale más que nunca. Probablemente sea caída del rey, ¿no? ¿No? Digo yo. En fin, hay muchos motivos por los cuales la gente ha abandonado esta temporada, ¿vale? Para empezar, los modelos de temporada se están haciendo muy repetitivos. La historia, el lore, ha estado mejorando, ha estado mejorando, pero los pases, o sea, el modelo de temporada, las aventuras, básicamente tienes que repetir las mismas aventuras de temporada, ¿vale? Hazla una vez, hazla otra, bueno, o canjear las páginas o lo que sea, y luego ven y ten un poco de historia. Se vuelve muy repetitivo. No le han dado nada de cariño a las listas de juegos rollo Vanguardia, Crisol, Gambito, ¿sabes? Y lo que básicamente es la base del juego, ¿sabes? Y la verdad, esta, entre... Comparámela con muchas es como la peor para mí. Vale, no quiero decir que sea para ti. ¿Vale? Así que decídmelo en los comentarios el por qué quizás no habéis estado jugando tanto, porque estoy seguro que vosotros formáis parte de esa gran cantidad de guardanías que se ha ido, y los que habéis estado siguiendo jugando, pues decidme el que notáis, bueno, vuestra opinión al respecto, respecto a todo esto. No creo que sea un misterio, ¿vale? Hay muchas razones por las que esta temporada se la comparamos con otra, está bastante más paradita. Vale, lo que tiene gracia es que los desarrolladores estuvieran especialmente hypeados por esta, cuando ha resultado ser peor que la mayoría, para la mayoría. Luego, en cuanto al evento, el evento ha estado fatal, ¿vale? Y de hecho no me voy a alargar ahora con el evento, pero sí, esto tampoco es que haga que haya... o sea, no va a hacer que vaya a volver mucho más gente, la verdad. Así que, así están las cosas, es un gran drop en jugadores. Ahora, esto no significa que ni yo, ni toda esa gente que ha dejado el juego esta temporada no vaya a regresar, ¿vale? Estoy esperando con ganas que nos digan algo sobre la próxima temporada y estoy bastante seguro que no lo van a hacer hasta el último día, ¿vale? ¿Vale? Pero quizás algunos cambios de cara a las listas de juego, Crisol, Vanguardia, Gambito... Y de hecho, esto me recuerda a que nos dijeron que en temporada 19 se iban a tomar un gran buen de tiempo y talento. Es decir, iban a dedicarle todos sus recursos, o una buena parte de sus recursos, a mejorar el PvP competitivo, que es de lo que más necesita el juego. Y algunos argumentarán que Destiny no es un juego PvP principalmente, podría sobrevivir sin PvP y en parte sí, pero en parte no. PvP es una gran parte del juego, ¿vale? Porque incluso aunque no te guste competir con otros, sabes que puedes ir al PvP y vacilar de, oye, tengo toque de maldad o lo que sea, es otro de esos lugares donde puedes vacilar de tu equipamiento o lo que sea. Y es en plan, es parte del juego, te guste o no. Y no lo han cuidado para nada desde hace la vida. ¿Cuánto han añadido un mapa en prácticamente mil días? O no sé, no sé cuándo, ya no llevo la cuenta. Pero no hace falta decir que lo que vienen a ser las listas de juego principales, Vanguardia, Crisol, Gambito, tienen que tener más amor, definitivamente. Tienen que hacer algo al respecto. Ahora, la próxima temporada debería estar bien, garantizada. Quiero decir, es la que dará paso al DLC Eclipse, a la expansión Eclipse. Así que tiene que estar bien, ¿vale? Lo que espero es probablemente al final de esta temporada dicen, oh, hemos reunido a las reliquias y Nezra que ha despertado y ahora ha infectado al viajero porque se supone que se va a infectar al viajero. Para eso nos dijeron las predicciones sionicas. Así que probablemente pase eso. Bastante interesante en términos de lore e historia, pero espero que lo que vaya a ser la actividad de temporada, el modelo de temporada en general, en plan, no sea tan repetitivo como lo han sido las últimas temporadas. Creo que ya las últimas temporadas la gente ha estado cansándose de este modelo, ha estado compartiendo su opinión y espero que Bungie lo esté teniendo en cuenta, si no para la temporada 19, para el año que viene. Porque esto ya es algo muy pesado. No había pasado tanto tiempo sin jugar a Destiny, creo que desde que empecé a jugar a Destiny. Y esta temporada no he jugado nada, soy nivel 40. Y probablemente muchos de vosotros también. Y incluso os veis sorprendidos en plan, no me esperaba llegar a esto, pero sí, esta temporada te importa más o menos, como que no incentiva tanto a jugar. No hay tantos motivos para farmear o para, ¿sabes? Así que, decidme vosotros el por qué quizás no habéis jugado tanto, el por qué quizás seguís jugando, el qué esperáis de la próxima temporada y lo que queráis. Vuestra opinión abajo en los comentarios. Quería compartir esas cifras y preguntaros vuestra opinión. Dicho eso, esperemos regresen las cosas a la normalidad en temporada 19, esperemos mejoren de eso, esperemos que ocurra esa mejora del PvP competitivo, ¿vale? Se supone que van a dar un nuevo valor, ¿vale? Es decir, como darle sentido al competir, tío, solo con que añadan, de hecho, una aventura tipo aullido de luna, que básicamente requería que llegaras a 5.500 de competitivo para obtener un buen arma, ya está, eso arreglaría muchos de los problemas de competitivo porque es que es la única razón por la que juega a competitivo en primer lugar para obtener ese arma. Ahora, ¿qué motivos hay para jugar competitivo? Pocos. Así que, eh, nos estamos yendo ya de cara al PvP, pero me quería centrar en la cantidad de jugadores en general. Esto no significa que Destiny está muriendo, pero definitivamente hay mucha gente que esta temporada no ha jugado y definitivamente es por algo. Así que yo ya he compartido mi opinión, decidme vosotros qué os parece todo esto abajo en los comentarios, pero esa es la noticia del día. Dicho eso, bendiciones, ya tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, ten un buen día, mejor semana y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.